Mi queridos amigos, nos he invitado esta noche para celebrar mi más reciente adquisición de tierras. Soy nuevo y orgulloso dueño de 125 hectáreas de tierra y mil cabezas de ganado. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Fue una excelente inversión, Don Malapensa! Nuestras regiones, junto con todos, son los mejores lugares de California. A excepción del zorro, Capitán. Así es, Capitán. Pero usted pronto se deshará del zorro, ¿cierto? ¿El zorro? Nuestra ciudad tiene que planear su futuro. Ah, señor gobernador, si algún día soy alcalde de Los Ángeles, construiré una escuela, un hospital y... Yo dirijo muy bien esta ciudad sin usted, Don Verdugo. Elegir a un nuevo alcalde será completamente inútil. ¿Verdad, Su Excelencia? Yo... Ah, bueno, yo si fuera alcalde, no perdería el tiempo y haría un instituto de poesía. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué hermosa idea, Don Diego! Don Malapensa, escuché que su finca tiene una jacaranda de más de 100 años. Me encantaría verla. Claro, querida. ¡Gracias, señor! El Capitán Monasterio parece ser el consentido del gobernador. Pero, ¿y si cae de su gracia? Mi esposo sería nombrado alcalde antes de que suceda cualquier cosa. Entiendo que le gustaría ser la primera dama de California. Pero cualquier acción en contra de Monasterio sería riesgoso. Créame, mi señora. ¿Eso cree? En realidad, su amigo Monasterio lo encerraría en prisión si se enterara que usted es el líder de la banda de ladrones. Recuerde muy bien que puedo probar que lo es. ¡Shh! Baje la voz. Querida, por favor. Estaba bromeando. Mis hombres y yo estamos a su disposición. Pero a cambio, espero que no se olvide de mí. Tendrá más tierras. Prepárese para ejecutar mi plan. Señorita Inés, gracias por hablar con el vendedor para que bajara el precio de la ropa. ¡Qué buena es usted para los negocios! ¡Es admirable! ¡Oh, estoy acostumbrada! Negocié cientos de cabezas de ganado para mi padre. Es toda una experta. Tenga cuidado, doña Isabela. Adivinen quién no se merece los libros que especialmente pedí para él que llegaran la próxima semana. ¿Cómo podré esperar tanto? Estoy muy aburrido. ¡Don Diego! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Sería tan amable demostrarme en la ciudad de Los Ángeles con el sargento? ¡El zozo! ¡El zozo! ¡El zozo! ¡Viene! ¡El zozo! ¡El zozo! ¡Ayúdenme! ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡Usted está a cargo de la seguridad del cuartel y la aldea! ¡Pero lo más importante es mi seguridad! ¡El zorro pudo haberme matado! Eso no volverá a suceder otra vez, Su Excelencia. El zorro nos tomó por sorpresa. ¡El ejército jamás debe ser sorprendido! Y si Doña Verdugo no es encontrada para mañana, todos ustedes terminarán en las minas de sal. Vamos a encontrarla, Su Excelencia. Enviaré al ejército entero para encontrar y cazar al zorro. Ese bandido no podrá escapar de mi espada. ¡Ah! ¡Te tengo, zorro! Tranquilo, Don Verdugo. No lo entiendo. Un día, el zorro me defendió y ahora ha secuestrado a mi Isabela. Tan dulce y gentil. ¿Pero por qué? Una herradura, torcida y doblada. El zorro falso que secuestró a Doña Verdugo dejó huellas en el lodo y se fue hacia los cañones. Y ahora, ordeno una búsqueda para encontrar a Doña Verdugo y al zorro. Todo el que quiera ser voluntario, que hable ahora. Yo iré. Quiero ayudar. ¡Yo voy! Sí, yo también. Yo también. ¡Cuenten conmigo! Yo también. Jamás había visto tantos voluntarios para capturar al zorro. Bravo, hijo mío. Se busca el zorro. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué? ¿Dónde está el sargento García? ¡Aquí estoy! Si no está en la silla en dos segundos, hará los deberes de la cocina tan pronto como regresemos. ¿Entendido? ¡Mis manzanas! ¡Mis manzanas! ¿Viste eso, Inés? Esa nube de polvo está siguiéndonos. Mira, por allá. Alguien está cabalgando. ¡Ia! ¡Ajá! El polvo se detuvo. Ya no hay señales de ellos. Ya hemos rodeado la colina. Nos dividimos en cuatro grupos. ¡Descansemos un poco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mi hombro! ¡Diego! Deja de quejarte. Vas a estar bien. Es terrible. Padre, no podré tocar la guitarra en varios días. ¡Oh, lo siento, Don Diego! ¡Esto es mi culpa! ¡Permítame escoltarlo a su hacienda! No, está bien, sargento. No sería justo alejar a un hombre fuerte y valiente como usted de la búsqueda del zorro. Por favor, tengan cuidado, Inés. El zorro seguramente los está esperando y acechándolos. El zorro se oculta. ¡Ja, ja, ja! Tengo la sensación de que nos están siguiendo. ¿Le asustas sus sombras, sargento García? ¡Zurro! Lo atraparé. ¡Oh, en realidad espero que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el zorro! ¡Bajen ahora! ¡Planearemos una emboscada! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Vamos, Tornado! ¡Vamos, Tornado! ¡Eso, Tornado! ¡Oh, regresemos! ¡No hay salida! Targento, no estamos en la posada. ¿Quiere que el zorro nos sorprenda? ¡No! Pero pensé que mientras él no esté por aquí, pues... ¡Alto, zorro! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ay, Su... ¡Su excelencia! ¿Qué? ¿Monasterio? ¡A las minas de sal! ¡Tendrá una dura labor en las minas de sal! ¡Una vez que terminemos esta tonta búsqueda! ¡Hum! ¡Ah! ¡Dentista! ¡Déjanos solos! Sí, jefe. Madame, no tiene por qué tener miedo. Nuestro amigo el Capitán Monasterio y sus compañeros de búsqueda la están buscando en el desierto. Dejemos este lugar y vayamos a un escondite que sea algo más como para una mujer de su rango. Mi hacienda. ¡Excelente idea! El zorro jamás pensará en buscarme ahí. Por favor. Doña Verdugo y Don Malapensa. Vaya, vaya. Parece que van a la hacienda de Don Malapensa. ¿Qué te parece si reunimos a Doña Isabela con todas esas personas que la están buscando, Tornado? No creo que encuentre al zorro ahí, sargento. Supongo que no. El Capitán ordenó y... ¡El zorro! Sí, el mismo. ¡Ayuda! ¡El zorro! ¡El zorro está aquí! Capitán, regresen. ¿Qué pasa, amigos? ¿Acaso se han perdido? ¡Atrápelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé quién es capaz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Es el zorro! ¡Más rápido, Tornado! ¡Tenemos que llegar ahí antes! Me quedaré aquí unos cuantos días antes de regresar. Y después les diré que apenas pude escapar de la trampa de ese terrible zorro. Es una lástima que esta situación orillará a Monasterio a renunciar avergonzado. Y el gobernador no tendrá más opción que postular a mi querido esposo como alcalde de Los Ángeles. ¡Tu turno, Tornado! ¡Yujú! ¡Lo atrapamos! ¡El zorro cayó en su propia trampa al esconderse aquí! No es raro que todos digan que Doña Verdugo fue secuestrada por el zorro. Y no se ve como si lo hubieran capturado. ¡Desháganse del zorro! ¡Use sueños, amigos! ¡Zorro! ¡Sal de ahí! ¡No esperaba eso! ¡Oh, querido! ¡Oh, Isabela! ¡Oh, mi Isabela! ¡Ay, si Don Malapensa no me hubiera rescatado! ¡Aún seguiría en las garras de ese terrible zorro! ¡Zorro! ¡Muy raro! No recuerdo haberla secuestrado, señora Verdugo. ¡Pero tú lo hiciste! ¡Este bandido la encerró en esa vieja choza! ¡En guardia, zorro! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¿En guardia? ¿En serio? ¡Muévanse! ¡Apresúrense! ¡Caballeros! ¡Fallaron! ¿Qué está sucediendo? ¡Esta vez no podrás escapar! ¡Ajá! ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Flau! ¡Estoy aquí, Capitán! ¡Oh! ¡Lo siento, Bernardo! ¡Te atrapé, zorro! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hasta luego, Sargento! ¿Es seguro? ¿Atraparon al zorro? ¡Oh! ¡Don Parasol! ¡Ah! 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 ¡Mi espada! ¡Cálleme de una espada! ¡Ah! ¡Sí, Capitán! ¡Ah! ¡Ey! ¡Acaben con él! ¡Y después déjenme desenmascararlo! ¡Oh! Debe ser el hombre más feo en todo California si es que se esconde detrás de una máscara. ¡Ja, ja! ¡Eso no fue lindo! ¡Ah! 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 ¡Esta no es! ¡Ja, ja, ja! Por favor, consideren eso como un pequeño recuerdo del día en que perdieron al zorro. ¡Ah! 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 ¡Yuh! ¡Ah! ¡Ah! Damas, caballeros, esto terminó. Espero les haya gustado. Soy el verdadero zorro, no el falso. ¡Ah! ¡Ay! ¡Atrapen a ese hombre, bola de incompetentes! ¡Ah! 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 ¡Su excelencia! ¡Ah! 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 Yo tengo el honor de otorgarle la medalla de oro del cóndor por rescatar a Doña Verdugo y a Don Mala Penza 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 de ese terrible zorro! ¡Ah! ¡Ah! Trabajo creer que el zorro, creer que el zorro quisiera secuestrar a un zorro, creer que el zorro quisiera secuestrar a una mujer. ¡Ah! 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 Por favor, permítame presentarme. Soy Qin Li Cheng, el cartógrafo oficial de su gloriosa majestad Dao Guang, quien es maestro del imperio celestial. ¡Ah! Don Esteban Parasol, gobernador de California. ¿Qué lo trae a nuestra hermosa tierra, señor Qin? Hmm. Este mapa perteneció al famoso corsario Francis Drake. ¡Oh! ¡Uno de los peores enemigos de España! ¡Ese hombre inglés saqueó docenas de barcos españoles! Esta es su oportunidad de obtener venganza. El mapa muestra en donde puso el tesoro que amasó. Aquí en California. ¡Oh! ¡Oh! El cofre del tesoro de Drake. Seguro es toda una fortuna. Dice que se oculta en este lugar, exactamente afuera de Los Ángeles. ¡Oh! Un descarado bandido llamado el zorro aterroriza a esa región. Necesitará escolta militar y una carta de recomendación para el Capitán Monasterio. Mmm. Me gusta esta tierra. Es muy hermosa. Pacífica y armoniosa. Sí, Bernardo. Es el mejor lugar para descansar y hacer nada. ¡Biego! ¡Bernardo! Iré al pueblo a comprar provisiones para el rancho y necesito de sus brazos fuertes. Por órdenes del gobernador, al señor Ching se le brindará toda la ayuda que necesite para encontrar el tesoro perdido de Drake. ¡Francis Drake! Y si lo encuentra, prometo hacer de Los Ángeles una ciudad libre de impuestos. ¡Es increíble! ¿Cuántas veces hemos visto al gobernador decir que dejará de recolectar impuestos? ¿Eso es cierto? Es solo un sueño. ¡Adiós a la comida de la posada! ¡Voy a abrir mi propia posada! ¡Y yo abriré restaurantes y todos llamados Carlitos! ¡Por toda la costa de California! ¡Sí, señor! Necesito ese tesoro. Además, jefe, usted ya tiene el aspecto de un pirata. ¡Felicidades, señor Ching! ¡Qué fabuloso descubrimiento! Oh, perdóneme. No me he presentado ante usted. Soy Don Diego de la Vega. Un placer en conocerlo. El placer es mío, señor de la Vega. Pero qué bonito traje. ¿Está hecho de seda? Si me necesita, solo llámeme, capitán. Será un placer poder ayudarlo. No necesito su ayuda, Don Malapensa. Solo quiero que no le estorbe a mi soldado. Estas son malas noticias. Ese mapa puede guiarlos a la cueva secreta. Por suerte, el mapa está en mal estado. Está escrito con símbolos de los Shomash. ¡Oh! Son pocas las personas que pueden leer esos símbolos. Obviamente no Monasterio. ¡O Ching! Drake usaba símbolos Shomash como código secreto. Eso nos da un poco más de tiempo. Sé cómo arruinar su cacería del tesoro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bueno, y dígame, ¿cómo les va con su cacería del tesoro? Es fascinante. Un poco más a la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Ah! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que a la izquierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que el capitán dijo que... nos... movamos a esa roca. No creo que sea una... ¿Podría callarse, cabo? No puedo escuchar al capitán. ¡Ah! ¡Abiotas! ¡No puedo soportarlas! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, sargento! ¡Ah! 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 ¡No hay nada aquí! Si no está en la bahía, entonces seguro debe estar en... justo detrás de eso. Está en su hacienda, Don Diego. ¿En serio? Pero qué emocionante. Bravo, bravo, hermano. Si este es tu gran plan de arruinar su búsqueda, no está saliendo muy bien. El tesoro de Drake se ha enterrado allá arriba en Las Vegas. ¡Un enorme tesoro! ¡Un cofre que tiene millones de pesos! ¡Guau! ¡Millones de monedas de oro! ¡Y con rubíes y diamantes! ¿En verdad? ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Acaso es para encontrar el tesoro de Drake sepultado bajo ese estiércol, Sargento García? No, señor. Capitán. Eso lo estaba revisando. Uno nunca sabe. ¡Por Dios, Sargento! Veo que ha hecho otro notable descubrimiento. Uno apestoso, ¿cierto? ¡Miren eso! Son muchos intrusos. Si los dejamos que busquen, se irán mucho más rápido. Invité a Ching a quedarse en la hacienda bajo nuestra protección. Al menos de esta manera no tendremos tantos soldados aquí. Inteligente, ¿no? Mis amigos, por favor disfruten de este pescado Sichuan. Una especialidad de China. Delicioso. ¡Pobre niño! ¿Necesitas más agua, cariño? ¿Les gustó? Tal vez no es lo suficientemente picante. ¡Está bien! ¡Es perfecto! ¿Le gustó? Tome. Aquí hay un poco más. Sí. Sí. Estos son símbolos Shumash. El primer lenguaje que se habló en esta región. Mi esposa fue una princesa Shumash. Y mi hija Inés puede ayudarle a traducir esto. Usted habla Shumash. ¡Qué suerte! Iré a traer mi lupa, señores. Oh, miren. La entrada a una cueva secreta. ¡Mueve tu dedo! ¡No puedo ver nada! Tenemos un dicho en China. Un sabio puede apuntar a la luna, pero un tonto solamente verá un dedo. Pues estos símbolos son muy antiguos. Muy difícil de descifrar. Mira estos dos círculos. Probablemente significa que hay agua ahí. O algo parecido. ¿Es posible que Drake eligiera una cueva o una gruta? Tenían buenos escondites. Veamos si el mapa dice algo. Oh, eso es posible. Las cuevas son una opción. Drake no era un corsario ordinario, señor. Seguro eligió un lugar más original. Hay un viejo dicho chino que dice así. Tal vez sí, tal vez no. Es un hombre astuto. Aún no sabe dónde se encuentra la entrada de la cueva, pero la encontrará eventualmente. Lo peor es que no hay ningún tesoro. Si hubiera uno, ya lo habríamos encontrado hace mucho. Bueno, pero no queremos que él escuche eso. Le daremos a esos cazadores de tesoro lo que están buscando. Un tesoro, pero uno falso. Bernardo tiene razón. ¿Cómo el mapa de Chin los guiará hacia un tesoro falso? Mi cabeza, prefiero las peleas de espadas. Lo sé. Podemos hacer otro mapa. Guiará a Chin hacia el tesoro falso. Y reemplazaremos el mapa de Chin con nuestro pequeño mapa. Te robaste mi idea. No, tu pequeño círculo es muy pequeño y no es del color correcto. Espera, me dijiste que lo dibujara de esa forma. ¿Cómo que nuestro mapa es una porquería? Fue tu idea hacerlo de esta forma, Bernardo. No tenemos mucho tiempo. Está por amanecer. Necesitamos poner el mapa en su lugar. Tienes que obtener ese mapa. Y que no te atrapen haciéndolo. Sí, señor. No se preocupe de nada, jefe. Contigo siempre me preocupo, tonto. Ah, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dame ese mapa ahora mismo! ¿Ah? ¡Deja de lloriquear! ¡Entrégame ese mapa y todo estará bien! Lo siento mucho, señor bandido. Mosquito. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Ah? ¿Zorro? ¡Ah! ¡Adoro el ejercicio! ¡Ah! ¡Zorro! El bandido. ¿Les importa si los acompaño, caballeros? ¡Ah! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡El bandido está ahí! ¿No soy yo? ¡Su mapa está trayendo bandidos como moscas! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, señor. Veo que puede manejar estas cosas sin mi ayuda. ¡Hasta luego! Por favor, venga. ¿Pero qué es esto? Me apresuré. Lo vi todo. Espero que no esté herido. ¿Y el mapa? ¿Aún tiene el mapa? Este mapa está atrayendo malas personas. No está seguro quedándose con los de la vega. Mi cuartel es el lugar más seguro de toda la región. ¡Está llena de soldados! ¡Cuente con nosotros, capitán! ¡Señor! Ah, es probable que les guste mi especialidad. Ojos de calamar en escabeche, en un jugo de alga sagra. ¡Alerta, el zorro! ¡Alerta, el zorro! ¡Alerta, el zorro! ¡Incendio! ¡Al agua! ¡Fuego! ¡Parece que el fuego! ¡Mi caballo! ¡Está quemando! ¿Qué pasa? ¡Un incendio! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aja! ¡Aja! ¡Cabo! ¡No lo veo! ¡Aquí, sabriento! ¡Cercan a la posada! ¡Está quemándose! ¡La posada se quema! ¡Es el fin del mundo! ¡No! ¡Sargento García! ¡Cabo González! ¡Gracias! ¡Grandioso! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Huele algo quemándose por allá, sargento! ¡Cuaquiera huele eso! ¡Es un incendio tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz algo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡El mapa! ¿Será posible que lo haya dejado en el escritorio del capitán? Cambiaré algunos detalles para esconder la entrada a la cueva y enviarlos a otra dirección. Pronto sabrán que no hay incendio deprisa. Ponlo en el escritorio. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Debí dejar el mapa en su oficina. Deberíamos ir por él, señor. ¿Eh? ¿Eh? Pero, ¿cómo? Está cerrado. ¡Vengan! ¡Ayúdennos! ¡Ah! 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 ¡Apagar el fuego! ¡Abre la puerta en este mismo instante y ríndete! No, gracias. Es muy extraño que un peligroso bandido puede entrar a la fortaleza más segura en California. No, no tenemos un incendio. ¡Esto es un engaño! ¡Otro truco inventado por el zorro! ¿Qué sucede? ¿No puede entrar? ¿El zorro se burla del capitán? Si el zorro fuera el capitán, creo que ya se hubiera atrapado. Dígame, ¿qué quiere decir con eso, sargento? ¡Ataquen! ¡Recuperen el cuartel! ¿Alguien podría decirles que están atacando su propio cuartel? ¡Rápido! ¡Ataquen! ¡Yujú! Estoy aquí. Vamos, no seas tímido. ¡No, no, no! ¿De nuevo? ¡Miren esto! ¡Eso estuvo cerca! ¡Doña Inés! ¡Lo siento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Zorro! ¡Adiós, capitán! ¡Fue divertido! ¡Vamos, tornado! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Ya! ¡El mapa! ¡Ah! 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 ¡A unos seis pasos! ¡Y caben! ¡Ah! 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 ¡Lo sabía! ¡Vine tan rápido como pude! ¡Por fin! ¡Mi tiempo de gloria ha llegado! ¡Ah! ¡Ajajajajaja! ¡Ah! ¡El tesoro de Drake! ¡Ah! 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 ¿Este es el tesoro de Drake? ¡Qué estafa! No entiendo. Debió tener los pies grandes. ¡Y huele feo! Es una bota de papá. Habrá castigos, señores. Y serán severos. Trabajos forzados para usted y sus hombres. No hay tesoro. Significa que nadie obtendrá nada. ¿Está decepcionado? Si nuestro querido capitano hubiera sido tan avaricioso, hubiera podido decirle la verdad sobre que ese cofre era demasiado nuevo. El verdadero tesoro debió desaparecer hace tiempo, como suele ocurrir. Mi ingrediente picante secreto. Para que puedas cocinar comida china. Le agradezco mucho. A mi padre le encanta. Es una buena persona. Tiene una sonrisa amigable. Pero esto es muy picante para mí.